Hola, yo soy Jackie y bienvenidos a mi canal. El día de hoy te voy a estar mostrando cómo realizar estas cajitas con una botella plástica. Así que comencemos. Para comenzar vamos a estar cortando la parte de arriba y la parte de abajo de esta botella. Una vez que he emparejado la parte de abajo voy a estar utilizando una regla y voy a estar haciendo unas marcas a 8.5 centímetros para que me quede perfectamente uniforme. Y luego corto por la línea. Con este pedazo de cartón voy a estar haciendo dos círculos, uno que será la base y otro la tapa de la cajita. Ya que tengo los dos círculos recortados, los voy a estar forrando con este papel. Ya que tenemos los dos círculos forrados, vamos a estar cortando dos tiras de papel de un centímetro. Y voy a estar pegando estas tiras al contorno del círculo. Dejamos esto a un lado y volvemos a traer el pedazo de la botella. Esta la vamos a estar decorando. Yo lo que voy a estar haciendo es que voy a estar pegando esta cinta en forma vertical. Voy a estar pegando cuatro de estas cintas. Ahora voy a estar pegando lo que va a ser la base y voy a estar haciendo la tapadera. Ahora voy a estar pegando estas tiras de foamy alrededor de la tapadera y en la parte de abajo de la cajita. ¡Gracias! ¡Gracias! En la parte de arriba para tapar la unión del foamy con el papel voy a estar utilizando esta tira de lentejuelas. Con esta cinta en color rojo voy a estar haciendo un chonguito. Voy a estar utilizando tres de estos adornos. Uno para el centro del chonguito, otro para tapar esta unión y este para la última unión de la parte de abajo. Con pedacitos de foamy he cortado estos corazones y los voy a estar pegando en la cinta. Y listo, ya con esto tenemos una cajita para regalar dulces el día de San Valentín. Recuerda que también puedes hacer en diferentes tamaños y colores. Si este video te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. ¡Nos vemos en un próximo video!